qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo del seat 131 ya que como está lloviendo y está lloviendo bastante llevamos bastante tiempo veis como está todo fide de un charco que tengo ahí está todo bien mojado entonces no puedo grabar para la autocaravana y como no puedo grabar para autocaravana pues voy a meter algo de este ya que quiero coger y ponerle los cinturones de seguridad trasero que este coche de fábrica no lo trae este coche como veis mira como veis ahí no trae cinturones de seguridad y por supuesto mucho menos el sistema y sophie para la sillita de los niños ya que estamos aquí con estos dos pimpollos para poderlos subir en este coche ya que no tiene cinturones trasero entonces no puedo armar ninguna silla y a ver es legal y sin cinturones ahí atrás pero claro yo no voy a subir a los niños ahí atrás sin cinturón o estoy loco no entonces lo que vamos a hacer es ponerle tanto cinturones como el sistema y sophie ya lo tenemos aquí todo preparado nos hemos buscado un sistema de detención moderno y las clavijitas de los de los isofie este por ejemplo ya viene en el cinturón ya viene incrustado lo que es el isofie y en el otro lado serían estos los cinturones que los tenemos por aquí son cinturones de desguace que no lo hemos buscado me han salido gratis no no he tenido que pagar por ello entonces ya los tengo ya está o más o menos han por ahí investigando un poquito el cómo hacerlo y creo creo todavía que se puede vale con que nada no nos llamó más a moliando a ellos y a ver cómo lo hacemos no 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 que no lo ha ¡Suscríbete al canal! 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 aunque solamente sea para darle un telefonazo y algún tipo de asesoramiento o tener una segunda opinión, porque son personas que si no saben de algo se informan del tirón y te lo comunican, con que nada, ya no oye más, ya sabéis Multigestión Asesores, en Conil de la Frontera, seguimos con el coche Multigestión Asesores Multigestión Asesores Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through Multigestión Asesores Multigestión Asesores Multigestión Asesores Multigestión Asesores Multigestión Asesores Multigestión Asesores Vale, ya como habéis visto que si os acordáis la cagamos aquí en la mejilla Se nos saltó la pintura negra al haber hecho la pintura plata y quedaba muy feo, muy feo, muy feo. Yo lo miraba por delante y la verdad que es que hasta me dolían los ojos de ver eso sin. Entonces digo que yo, vamos a hacerlo ya. Vale, ya también le hemos cuadrado todos los balones, ya abréis cierna bien. Le he puesto el sistema ISOFIT y lo único que nos faltaba era ponerle los cinturones. ¿Qué ha pasado con los cinturones? Vale, aquí tenemos los cinturones. Estos cinturones que nos trajimos desde WhatsApp, vamos, nos los han regalado. Sí que se los vamos a poner. Ya habíamos encontrado el sitio, vale, mirad el sitio que le hemos buscado. Si podéis observar por aquí, vale, mirad, aquí está el tanque. Pues hemos pensado ponerlo por aquí, por esta parte de aquí. Más o menos quedaría así. Luego sacaríamos por aquí arriba. Y lo engancharíamos aquí, que le quitaríamos la lucecita esta, que mirad, funciona y todo, ¿eh? Pero mirad, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Pues quitaríamos esta lucecita de aquí y pondríamos el cinturón aquí. Y ya luego de aquí vendría el cachamiento aquí a esta zona. Vale, lo otro lo podemos coger. La otra parte la podemos coger aquí, que quedaría bien, no habría ningún problema, pero lo malo sería el anclaje. Que al poner el sistema ISOFIN, este anclaje nos quedaba aquí al medio. Y está claro que no le iba a hacer un boquete ahí al sillón para ponerle esto. Entonces he pensado, he pensado que si buscamos unos cinturones así, podríamos sacarlo por aquí. ¿Cómo veis ustedes la idea? Si le saco, si busco unos cinturones así, los de las furgonetas, por ejemplo, son así. Y son de estos modernos. Entonces se puede poner ahí en el sillón y ya luego sacar el marrillo para arriba. Y así no tendría yo que modificar sillón ni nada. Es que me da pena hacerle un boquete a ese sillón para ponerle los cinturones. Bien, con que nada, por ahí esto, que esto todavía no lo hemos terminado, por eso, porque al final los cinturones no nos valían. Lo que son las clavijas no nos valían. Pero ya nada, lo vamos a dejar por aquí, vamos a buscarnos los cinturones, eso, para ponerlos ahí. Y ya, en el siguiente vídeo, sí que nos vamos a aliar con la autocaravana. Porque ya, como veis, nos está dando un poquito de tregua el cielo. Ya nos va a dejar, ya se van las lluvias, le vamos a poder meter manos. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como digo siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo.